Música Muy buenas a todos, seguidores de Zeta y bienvenidos a Deadpool Y bueno chicos, continuamos donde dejamos... ...donde había encontrado a Zikara Vamos a ir a rescatarle el culo Veamos A ver Voy, voy, voy Voy, 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 puedo? No, no puedo Sí, sí, sí Oh, veo que estamos plantando bombas All right, only two more to go Vale Cito Monedas Para mejoras Esas dos son jugarsas, pero estamos aquí para jugarsas Una Y dos Oh Uy Perfecto Aquí, nada por allá Ejecutamos Sin cabeza Tontitos Tontitos Sin cabeza Vale Ya, bueno Allí era como entró Sí, directamente Sí, sí, sí Sí Perdón por culo Vale Ah, que tenemos más Genial A ver Y Joder A ver A bajar a plomo Ah, pues no Bye They're sinister Rogue was right Where is he? There in that fancy skybox No wonder Rogue can't fly out of here Let's take them out as soon as we finish setting these charges That's two All this work better be worth it Hey, it's me That's two All this work better be worth it Hey, it's me Vamos a colocar That's two All this work better be worth it Hey, it's me Pero no la coloques Esto se me ha bugueado, ¿no? Lo siguiente Colócala Ahora That's two All this work better be worth it Hey, it's me Si A ver Vale Vale Esto Vamos Vamos Pones la bomba, ahora con la bomba A ver, vamos para allá Shhh, I hear sinister My experiment with Roe is finished Laura Still alive, you sir Guess this is the real sinister Maybe if you kill him stealthily He'll die for reals this time We'll need to be extra quiet No shooting, throwing grenades Or funny business They better not mess this up and alert the guards They get it and we get it Up close and personal Sinister won't know what hit him Remember, silent but deadly Like bad dog farts Ayy Vale, eso hace un poco de gracia Un poquito mas Vamos a ver como nos marcamos ahora con esto Mierda Vale, se resetea si no se descubre Vale I think I like you better this way Vale We're ready, let's go Otra vuelta Fuera Tira No te ves eso ¿Ya? Oh, esta siniestro Opa Vale Vale Es peepula Aquí No ¡Vamos! Sí, mejor ir por otro lado Incluso por aquí tres ¿Podré? No, no puedo... O sí No, no me dejan pasar por aquí Pues nada Mierda Justo, se tienen que dar la vuelta A ver Fuera ¿Estás sorprendido? Está haciendo rápido Fuera Nada por este Fuera Y ahora por este, pero con cuidado Allá vamos Un saludo Un saludo ¡Surprise! Ha! Got the little bitch this time, didn't we? Un saludo Pose por la cámara, Mr. Silly I am sooo posting this on twerk ¿What? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Uuuh! ¡Bueno vale! ¡Aquí no tengo una limpieza! ¡Vamos para acá! ¡Apulcura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿No lo dejo caer? ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Uno! ¡RUGUE! ¡Para que no hay que escucharlas! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, estoy muy sguindo. ¡Ga, Dios mío! ¡No es legal! ¡RUGUE! ¡Babou! ¡Eres morrán! ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso lo mejor que ustedes pueden hacer? Deadpool ¿Cómo se hace Deadpool? Lo más creativo de esta tentación